Primero la posibilidad de generar mucho más desarrollo en el sector industrial, luego 15.000 nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos, que se van a generar en toda la región a partir de esta obra, entendiendo además que esta obra se autofinancia, porque lo que se invierte ahora se recupera muy rápidamente en términos de toda la energía que no se va a tener que comprar, más la energía que se va a exportar, significa soberanía energética y significa poder pensar un país con desarrollo, con inclusión y con agregado de valor, que para esta zona es esencial. Es una zona tremendamente productiva, que si nosotros a través del gasoducto podemos promover el desarrollo industrial y el agregado de valor, vamos a tener trabajo de calidad para todos nuestros conciudadanos. No se podrían hacer, no solamente no se podrían hacer, sino que además también plantea la privatización de la obra pública, con lo cual todas estas obras que ahora tienen la posibilidad concreta de cambiarle la vida a todos los argentinos y argentinas, y puntualmente a los cordobeses y cordobesas, no van a existir. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque la verdad es que lo que se plantea concretamente son dos modelos de país, un modelo que propone el desarrollo con inclusión, que propone la educación, la salud pública, que propone generar mejores condiciones de vida para todos los argentinos y argentinas, y además respuestas concretas a las problemáticas que tenemos en este momento, que se están construyendo, que esas respuestas están, son tangibles, el gasoducto es parte de esas respuestas, el acuerdo de ayer con los BRICS es otra de las respuestas, el desarrollo de la industria del litio en el norte de nuestro país es otra de las respuestas, y sin embargo del otro lado no nos dan respuestas, sino que lo que únicamente nos proponen es que explote todo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué futuro queremos para nosotros, para nuestros hijos y para las próximas generaciones. Yo creo que él tuvo la capacidad de canalizar un descontento, un enojo, que se viene construyendo a partir de muchas cosas. La verdad es que venimos de un gobierno anterior, del gobierno de Macri, donde realmente se había bajado en términos significativos la calidad de vida a todos los argentinos, se habían perdido muchos puestos de trabajo, se había perdido mucho poder adquisitivo, luego nos tocó la pandemia, la guerra, y la verdad que no supimos, no tuvimos la capacidad de poder generar mejores condiciones para nuestro pueblo en términos de ganar ese poder adquisitivo y volver a generar las condiciones que teníamos hacia el 2015. Hoy con esta obra, con lo que te decía recién de la industria del litio y también con el acuerdo con los BRICS, estamos volviendo a construir esas condiciones para que nuestro pueblo recupere su poder adquisitivo y que podamos volver a crecer.